Buenos días, hoy vamos a venir, vengo a otras tareas, unas tareas que llevo tiempo que os estoy diciendo que le hace falta que tengo que cambiar los animales de aquí, los tengo que llevar para otro lado. Al final ya he pedido las carlancas, pero las carlancas cuando he estado hablando con él, bueno ha hablado mi hijo con el que las hace uno de Arbas de Tormez, pues decía, le dijo que nos conocía de los vídeos, pues resulta que me ha dicho que le mide al cuello y a ver cómo le hago las medidas, ahora después lo miraré porque me mandó un whatsapp para darle las medidas y me ha dicho que en un día, día y medio, me las hace y me las manda. Voy a ver los perros que están para allá arriba, a ver cómo están, porque hasta los jabalís, mirad, esta noche. A ver si no me encuentro nada raro, porque cuando el jabalí está por aquí, los perros, puede esperarse uno cualquier cosa, porque ya sabéis lo que les forman los jabalís. Pues vamos para arriba que voy a hacer eso a los perros. Quería decirlo, habrá gente que lo sepa, pero hay otra gente que no lo sabe lo que son las carlancas. Las carlancas son esos collares que llevan los mastines, por eso se llaman también perros de los hierros, que están llenos de puntas, son puntas o así, el collar es así de ancho el collar y está lleno de pinchos. Entonces cuando viene un lobo a atacarlo, normalmente se pone en zonas loberas, no al morder, porque el lobo suele atacar al cuello y los jabalís y todo suelen atacar al cuello, pues como está el collar de hierro, pues no hace daño al mastín, mientras el mastín se puede defender. Esas son las carlancas. Hay gente que dice, hoy se le hacen daño, no. Por dentro, el collar, cuando vengan ya lo voy a grabar, es de cuero, es suave, es como un collar normal. Los pinchos de hierro son los que sobresalen. Es una defensa para el perro, porque si no, estos perros que están en el campo, que lidian con jabalí, con lobos, con animales, entonces no nos duran. Ya habéis visto los accidentes, al pancho, no sé si lo visteis cuando me lo atacó un jabalí que le rajó toda la tráquea, que lo cogimos, Félix y yo ya de ese medio desangrado, lo tuvimos que coger en brazos, meterlo en el coche, tirar corriendo al veterinario. Menos mal que aquí al lado hay una clínica veterinaria que está en las 24 horas, mientras llamamos al veterinario que nos esperara y tenían todo preparado, porque había que detener la hemorragia porque se estaba desangrando el perro. El perro llegó prácticamente a la clínica veterinaria desangrado. Esos son los bocaos que el jabalí suele rajar la tráquea, pero cuando tienen las carlancas ya no es lo mismo, porque ya le protege el cuello y es una protección para el perro. Hay gente que se cree que por qué le tenemos carlancas. Las carlancas es protección para los perros mastines. Por eso se llaman los perros mastines, perros de ganado y perros de los hierros, que es una que se llama. Vamos a ver, vamos a mirar los perros y a medirles el cuello. ¿Veis que como vengo con gente se han puesto a ladrar? Ya viene el pequeño. Y ahora vendrá el otro, la pancha. Bueno, viene hasta el pochero a verme. Mirad a todos los que me vienen a recibir cuando llego al ganado. ¿Los otros dos faltan? Ahora te miras, ahora. Mirad, voy a medirle en el cuello. Y ahora comprobaré. Vais a ver la diferencia de lo que mide. El de chico primero. Hasta ahí. 42. Este me dio 42. Voy a apuntarlo porque se me... He traído para apuntarlo. Mirad, por curiosidad, mirad lo que mide el de chivino. Estos son a los que le doy el bibi. Ven, paca, ven. 26 es de chivino. Ven, pancha. Pancha está para allí y aquí está tapón. Tapón, ven. Ven, tapón, ven. Tapón nunca le quita la comida a este. Se terminó. Ahora hay que hacer lo que hay que hacer. Ven. 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 54. 54, tapón. 54 centímetros. Y ahora vamos a medir a la pancha. La pancha la ha atado ahí. La ha atado malamente. Este tiene el agua ahí. Ya se me lió en un palo. Mirad todavía las señales de la gas. Un mordijo que le pegaron los ábales. El collar. Y la miéndome todo. Aquí es donde tiene el lese. 52. La pancha 52. No tiene tres menos que el pancha. Porque tampoco. Estas son las cosas que hay que hacer. Ahora a estos le tengo que darle vivir. ¿Ves que bien se llevan los perros con los chicos? Están estos chinos. Bueno, caso que he medido ya los cuellos. He medido todo. Ahora voy a le mandar esta noche las medidas ya que me va a hacer las carrancas. Se las pondré. Y es lo que vamos a hacer. El otro día. Yo creo que era un lobo. Porque mi casa está enfrente de la montaña. Y se escuchó aullar uno. Pero bueno. Fue empezar a aullar. Un lobo. Sería el lobo. Porque a aullar los perros no aullan. Empezaron todos los perros del pueblo. Si los hubieras escuchado. Bueno, es que daba miedo. Daba miedo. Todos los perros del pueblo. Yo pensaba que aullaban como de ser a traer el lobo. Cuando ya me han dicho. No. Es para espantar al lobo. Pero todos. Ahí formaron una garabía. Que yo creo que quien estuviera dormido lo despertaron. Ya lo despertarían los ladrillos de los perros. Pero el montón de perros que pudieron ponerse todos a ladrar. Pero a ladrar. Como desesperados. Yo en cuanto escuché. Me desperté. Y dije. Pues que parece. Pero si está aullando. Eso que es. Cuando andará. Que formaron todos los perros del pueblo. Ahí salieron. Yo no sé dónde está. Habrá tantos perros en este pueblo. Pues todas aullando. Se va para allá. Ven tapón. Ven tapón. Ven. 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 Qué inteligente es. El caso que digo. No voy a dejar yo. Que me maten a mis perros. Como alguna gente. Uy. Una me escribió en el whatsapp. Que me lo pusieran a mí. Que vaya maltato. Pero es que es maltato. Si está protegido el cuello. No, no se pone la gente piercing. O sea. Con los piercing no lo consideran. Que a lo mejor esta gente. Que lo dice. Eso. Se pone piercing. Nos ponemos collares. Nos ponemos de todo. Pues a los perros se les pone igual. Y encima. Eso que son de protección. Es que uno tenemos que proteger a nuestros animales. Nosotros. ¿Cómo vamos a dejar unos animales que están en el campus desprotegidos? No podemos. Los animales tenemos que protegerlos. Y quién protege a los... Ellos protegen a nuestro ganado. Y nosotros los tenemos que proteger a ellos. Es así. Es todo un ciclo. Uy. Cómo le gusta jugar. Este cachorrino mismo. Este se va. Y bueno. Que me lo destrozan. Me lo rajan entero. No me da la gana. Que lo cría un buen perro que es. Que paren las ovejas y todo. No les mete mano ni nada. Cuida los animales. El otro igual. Y la pancha igual. La pancha de vez en cuando se me larga. Ese vale menos. Pero no me da la gana de quedarme sin ellos. Por ahorrarme lo que vale. Realmente es por lo que valen. Porque no valen tanto. Comprar unas carlancas. Ponérselas. Que es lo normal. De que todo el mundo protege a esos animales. Los perros llevan carlancas. Los animales. También otra gente. Cuando ve a atar un burro o un caballo. Que van y cortan las cuerdas. No se dan cuenta de que tienen que estar atados. Son animales. Un animal está suelto. Sale a correr. Va a la carretera. Se desboca. Se estrella alguien con un coche. Mata a alguien. Pues los animales. Ese animal está atado. Y ya está. Y no que siempre salen enseguida corriendo. Oh, que tiene que estar suerte libre. No, 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 no. Hay veces que tiene que estar atado. Y ya está. Y estos animales tienen que estar protegidos. Ese es el motivo de ponerle las carlancas. Bueno, que ya os he contado el motivo de ponerle las carlancas. Para los que no saben, les he explicado lo que es una carlanca. Y yo se las voy a poner a mis perros. Cuando las traigan, me las manden ya. Os las enseño bien que es. Las enfoque bien a cámara y lo veáis. Y nada más. Desde las tremaduras duras. A pasar buen día y cuidarse. Sí. Sí.